El teaser que subió esto me dio bastante curiosidad, ya que el único teaser que había visto era el que dice Know Your Enemy. Vamos a ver primero, analizar el trailer y ver que nos está diciendo. Pero antes que nada vamos a entrar a esta página que nos da aquí, y seleccionamos, ponemos esto, exactamente esto. Es lo que nos trata de decir, que es la única forma donde se puede comunicar con nosotros el comandante Reyes, el L.T. Reyes. Lo curioso es que tenemos que entrar a Facebook y nos va a dar Code Messenger, what the hell? ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Shit! A ver, vejate pues, estoy viendo lo que me dices, no sé tanto inglés. Tenemos que usar Google Traductor porque somos analfabetas. Dice, fuente, identificación, Reyes, Scar, Operador, This is L.T. Reyes. Vamos a, bajo, administrador, yo creo. Tengo fuerzas de solución frente a defensa de cierre de mi posición. Eh, voy a necesitar tu ayuda para salir de esto. Pues vamos a ayudarle a que se haga de esto. Vamos a decirle, ¿quieres? Mira, espera comandante, es que comandante eres, es bastante... ¿Qué? ¡Me está enviando imágenes de Call of Duty en Newton! Ok, 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 eh, ok, 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 quiero traducir exactamente lo que me está diciendo y está diciendo, a ver, a ver, a ver. Corramos todo esto y pegamos el contenido. Enfoque, soldado, veo que necesita más inteligencia, o sea, me está diciendo tonto que te diré lo que no tengo un ajuste exacto en el parco. Pero ahí está una imagen de otro operador. En el mapa de Newton hay cuatro códigos, solo se han descubierto, eh, dos, los otros códigos no se sabe qué significa. Perfecto, vamos a Newton, vamos a iniciar una partida en Newton, esto sí que se está poniendo bastante interesante. Por lo tanto, vamos a... Una hora después Dos horas después Estamos de vuelta y, pues, bueno, me estaba yendo, ya me estaba yendo del video Y, pues, bueno, ya estaba a punto de terminar el video y, pues, aquí estamos. Resulta ser que le acabo de enviar un código que me acaban de mandar y esto, pues, para que vean lo que nos acaba de responder CodeMessenger. Aquí en la descripción del video les estaré dejando el CodeMessenger para que puedan contactar con Call of Duty y seguir haciendo esta serie de pasos que acabo de hacer hace nada, ¿ok? Así que, pues, bueno, aquí les voy a decir la traducción de lo que me dijo. Mirando de 5 en 5 en ese código. Soldado, ¿qué podría hacerlo salir de esta comida? Ha sido un honor servir con usted. Guayo, bien hecho, muy bien. Tengo que volver a esta lucha, te dando un poco de tiempo bastidor. La música debe de comenzar en torno a las 1600 GMT. Volver aquí para la televisión, usted va a querer ver esto. Hasta entonces, Reyes, fue yo. Así que, pues, bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Sin más que decir, yo soy su amigo Call of Duty Gamer. Y, bueno, nos vemos en el próximo video. Probablemente eso yo como lo dejaré como a su decisión. Si ustedes quieren, pues, seguir buscando la demás cantidad de, pues, de trucos, de códigos. Para que sigan buscando lo que vendría a ser las noticias y seguir seguiendo más acerca de esto. Si quieren que se haga un directo buscando todos los códigos, ya saben, tenemos que reventar ese botón de like. Si quieren que haga un directo buscando toda esta cantidad de códigos que, pues, faltan. Y volvemos a ver qué nos dice, pues, el señor Reyes. Así que, bueno, ahora sí que sí. Yo me despido, soy Call of Duty Gamer. Nos vemos en la próxima televisión. Hasta la próxima, chicos. ¡WARIOUS!